NADA MÁS UN POQUITO No te lo juro que a ti nunca se te ha puesto la pantalla en negra Y yo empecé a disparar porque yo sentí que estaban disparando Y te mataste a ti mala mía Y yo lo puedo usar No arraste No arraste No arraste En el tema ¿está aquí Luis? buena le disparé con un shotgun a tres mil si lo mataba ahí no, ya era el mejor del mundo nosotros 3 le ganamos a 5 gente yo, ellos no mataron a nadie uno solo fue el que mató y no sé ni a quién mataron son unos móviles mira mi abuela llegó hoy de Cuba que riquera mi abuela llegó hoy de Cuba, que riquera ¿quieres ver como mañana tengo un mando escudo? mhm baja a ver ¿que? se pasa, pasa pendiente de mi pero como que volví ya no entiendas o si yo nunca me fui si yo nunca me fui oye tu Vlad, pon mi igualada ahí oye tu Vlad, pon mi igualada ahí que ya va por tres tres días y ni fa faltan tres días y trece horas y la otra dura una semana completa una semana escucha eso, una semana no Tomás me invitó me invitó, me invitó Están, están ¡Suscríbete! ¿Vale? 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 ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 Ay, Rain, lo que no me gusta Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, papá! ¡Proteger la gente aquí, alguien! Mira, no llevo cero a muerte, me hice un full team ahora mismo ¡Nos, quebró! Me voy a comprar un iPhone 7, imagina Dale No, te lo juro Sí ¿Cuánto te compraste? El 6 Plus, ¿verdad? No, el 6S Es que no me gustan tan grandes, o sea, para llevarlo a la escuela Es que no me gusta llevarlo así, ¿cómo se llama? A grandes, porque mira Mira, ¿tú sabes por qué? Porque, ¿cómo se llama? Es tan grande que se te puede caer y tú casi no te das cuenta Y si te pierdes, te jodiste No, que te jodiste, no te jodiste No te jodiste, es que lo, ¿sabes? Que es muy grande y muy visible Y te cae fácil del teléfono, del bolsillo ¿Hay alguien ahí? El Tony Ok Cuando me dan el texto es el 4 Cuidado, cuidado ¿Hay alguien ahí, Rey? No, claro, abriré la puerta por si estaba veniendo alguien Pero no hay nadie Queda el Fuse y creo que el Thermal, no sé Yo estoy aquí mirando Le di, le di, le di a uno, pico Le di a uno ¿A dónde está? Tire por abajo al piso y le di, está arriba Se lo vio como cuando le di, y yo, ah, así Se lo vio No No Rey, quédate con el, dame, dame, quédate No, 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 ya, yo me voy a quedar aquí Cállense, bro Cállate, cállate Chamaco, cállese la boca un poquito, porfa Está aquí arriba, Rey Rey, quédate ahí escondido, yo me quedo aquí Mira Ahí viene, ahí viene Sí Quédate, quédate, quédate No vayas, no vayas Toma, pendejo Maricón, come mierda El tipo, ¿sabes qué se está metiendo con un pro? Mira eso Yo te dije que tú estabas disparando, pero él no sabe que él estaba ahí Genio No ¡Suscríbete! 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 Venga, se ve que ahí come mierda Son los putas va que ir a esa Sabía que me iban a matar por ahí Atrás, atrás tuyo, mira Entrando a la derecha Un miro ahí Le diste, le diste Ya, ya lo mató Creo que me tiramos a cuatro, así que mejor me tiro aquí atrás Y lo vamos a tirar, sí No sé si entramos a enfocar en ese cuatro en la pan Mira, ese es rey, el huequito, rey, ese huequito A mí me mataron ahí Mira, rey, rey, mira Pon la carga, tienes carga, ponla ahí Y vas a ganar Rey, pon la carga ahí donde te digo Mira la cámara Buah, niño Mío, está un soplío, mío Es que le hagan uno y lo matan Uno Uno Y el tipo que pasa Ahí está la bocina Sí, ese tipo no sabe jugar Dale para abajo Me mierda Apunta A la derecha ¡Fuego! ¡Derecha! Ni se te ocurra disparar ahí Ya murió Mira ahí Buena El tipo que accesibilidad tiene Dios, mira eso Lo mató porque él lo tenía Rey, viste que accesibilidad tiene ese tipo Yo sé, ese tipo No, ¿y tú sabes por qué lo mató? Porque estaba una bala Muño, yo te lo juro Yo lo dejé Vamos aquí No, es que aquí nos vamos a reventar mapas Mapas, Rey, voten por mapas, oficina Rey, vota por mapas, oficina Ya, bueno Es mejor que arriba, viste Arriba nos van a entrar por todos los lados Y ya estamos muertos Cierran aquí Cierran aquí Está dentro No sé Hay una Twitch que es más mala No, el tipo no sabe ni cómo me mató Rey, imagínate que estén disparando ahí a los locos Y te maten Niño, eso sería muy pro Black, atrás tú y yo no hay nadie Mira, hay Rey Rey, dispara, Rey Rey, dispara Rey, se te puso en la mirilla y no disparaste Es que, mío, me estaba teniendo para mi teléfono, mío Cintura, esto Qué bonito salió volando el niño Lo va a matar por la espalda Ah, no No, mira eso, mira eso, mira eso Si yo fuera el martillo Yo iría con el martillo y le hubiera metido un martillazo en la cabeza No, no, no lo cogió El Black Black, déjame a coger el martillo, Black, para coger la escopeta No, la escopeta no me gusta Pero déjame cogerla yo Bueno, vamos a ver ahora qué está pasando Mira, tú, 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 tú No, dice Ponte en cuatro, baja el lomo Que te cojo como si fuera un lobo Tengo que ir a buscar la bocina a la sala y no se pasa ahora No importa por no borrar el teléfono Vamos a chingarlo otra vez Todo este tienda ya Están en garaje Sí, ya lo oiga Mira, tú crees, no, compra el iPhone 7 o el 6 Sere, mira, es la misma mierda Lo que 7 nada más tiene una entrada de cargador Que es para la entrada de audífono Y se mete abajo el agua Pero es la misma mierda Yo no sé Cómpratelo a ti lo que más te guste El Pásame este El 6 El 6S está bueno Y plateado me gusta más Está bonito ¿Sí tienes el plateado? Sí Sí No sé No sé Pero como te lo hagas Todo era bonito Te voy a meter Como si te fuera Perito Ah, Sere, ¿qué entiendas se cojo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el blanco? Ya, estamos en paz No, no me apunte Que si me complo te mato No me vas a matar Black No, no me vas a matar Pero me estaba complando Y te voy a matar yo Primero No lo mates En serio Vamos a ganar esta ronda Vamos a ganar No se maten Vale, me tiraron De algún lado me tiraron Está aquí caveira Rey Necesito ayuda tuya Es que tengo un martillo Que me rompa aquí Esto Porfa O una bomba Tira una Tira Aguanta la granada Y tírala Para ahí Tírala Aguanta la granada No baje Que caveira Está viviendo las patas Tira una granada Aguántala Un ratito Tírala Sal del medio Primero Esto lo estoy diciendo ¿Sabes de quién fue el que me pinga el termo Y que me disparó? No, no fue el termo que te disparó No, fue para ayudarme Hay una granada Hay una granada A la izquierda Lí Aquí, ahí, aquí Ahí tirado Coño, me quitaron la baja Maldito termo ahí Mira eso Me quitaron la baja El termo Me quitaron la baja